Vamos a pichar Chery, Black King Tirame, tirame la W Y este Dale, dale Dale, dale Dale, dale Estos goles de bichos se creen que yo ando un nuevo Dame un breakcito Dame un breakcito que esta gente Los voy a dar yo, baby Esos cabrones están limber, baby Están limber, limber, limber Gol y yo estoy bien activo, cabrón Se movieron Yo creo que se fueron Yo creo que se fueron, no puede ser El pejo Vela con el pejo, father, que muerde Baby, se fueron, estaban ahí y se fueron No te creo, cabrón Hay un pejo atrás de ti en la vela, vela, vente O la gran puta Están ahí, father, están ahí Están ahí, están ahí, están ahí Le voy a meter, le meto Espera, espera, espera Espérame, espérame Vente, 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 vente Vente, 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 me voy a hablar ¿Están? ¿Dónde están? Aléjate, aléjate, aléjate No te cruces Se cayó uno, ¿verdad? Me llevé uno, me llevé uno Me llevé uno El pejo Vela, vela, vela con los pejos, vela con los pejos Vela con los pejos Eso y vamos, vamos Cabrón, esto entre los pejos es esto Vámonos Maté, maté el pejo Me cabrón, me volvieron dos pejos y hue puta Vamos de aquí Me fui, me fui, me fui Y bebo, y bebo, y bebo Y bebo, y bebo No te creo Me está tirando, me está tirando, me está tirando No, cabrón, que te fue, cabrón Chicos, los pejos de mierda Espera, 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 espera El pejo, cabrón, el puto pejo Me cago en la madre, vente, montate, montate y vámonos Montate y vámonos Ya no fue uno ya, cabrón Ahí mi madre Le metimos, le metimos por ahí Ahí pala y pala y no, sigo lo directo, sigo lo directo Ah, cabrón Ah, hijo de puta Ah Ah Aquí nos jodimos Esto está malo No, cabrón Hay uno cruzando Lo veo en las casas Lo veo en las casas Cómo él me da por aquí Cómo él me dio por aquí Cómo Cuidado, Fader, cuidado Vamos a irnos cogiendo, vamos a irnos cogiendo Son un montón En qué parte ustedes están, en qué parte ustedes están Fader, me las puse, me las puse Por la barbería estamos guerriendo con los de... Los de Deuce Vamos, 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 que hay un montón, hay un montón Atrás de nosotros, Fader, coge, coge Son un montón atrás de nosotros, necesitamos que nos busquen Cuidado, escucho, 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 los van a salir de frente a la patrulla La patrulla no va a salir de frente ¿Cuál es la barbería? Corre, 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 corre No, 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 no ¿Ustedes no eran los que están cruzando? Sí, sí, sí Ve, nos tiraron a nosotros Cabrón, pero ¿por qué ustedes no hablan en la radio? No hablan en la cabrón a radio Que andamos en la bomba negra ¿Qué estás diciendo? Alguien al frente de mí, al frente de mí, acá No, no, vente para acá, vente para acá, vente para acá 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 Aquí está limpan, baby Lucho cabrón, aquí lo van a meter, Fader, están atrás de nosotros, tanto Pues coge para acá, coge para acá, vente, coge para acá Cabrón Ellos son un montón Si alguien nos busca acá abajo, brother Padre, necesitamos gente, cabrón A fuego, nos van a romper Están llamando un número privado, brother Necesito que me busquen, cabrón Tengo que ir al hospi Aquel cabrón me dio un tiro por la pared No sé ni cómo, cabrón Me cago en la madre Ya Me le fui Me le fui con el Fadel Pero es que son un montón No podemos hacer más nada, baby Ahora que me encuentren acá adentro también, baby Que así yo ando Mira, necesito que nos busquen, que nos busquen Fadel, tienes jeringa, cabrón Te voy a decir En el puente de 812, puente de 812 Abajo, abajo el puente Escucho a alguien aquí, va cogiendo Escucho a alguien aquí, va cogiendo Cuida, cuida, cuida Ese carro que viene ahí, ¿quién es? Está ahí ya, está ahí ya Gente, vamos, vamos Vamos, vamos Que ellos venían atrás, cabrón Vamos, vamos, vamos Montete, montete, montete Montete, montete, tipo de puta Dale Dale, dale pa los pies, dale pa los pies Dale pa los pies Loquito, cabrón, los nenes, no es chiste Los nenes Mira, me escuchan En la jadilla no hay alguien Cabrón, está la poli, cabrón Que rea, son un montón, baby El hall es largo, tranquilo No me quiero morir en el string empezando Mira, en la jadilla hay alguien Me escuchan ¿Tú cambiaste la radio? ¿En la jadilla tú la cambiaste? En la jadilla no hay nadie, cabrón Ah, en la jadilla verdad que yo la había cambiado No hay nadie, era 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3.3 ¿8, 8, 3.3? Si, entra Norte, cabrón No te puedo ascender la hora Mamá bicho Dame un brain Un brain